Música Bounce Música 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 Hey tibas y tibos como estan Bienvenidos a un nuevo video Estamos aqui en 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 Micra, en Skywa Estamos aqui en Micra Skywa Y bueno espero que les guste Este Ya vamos a regresar No me pregunten por el skin de tib Porque la verdad no se que paso con el launcher Pero bueno pronto compraré la cuenta premium Y bueno ya tendremos El skin que conocemos, el sensualisimo skin que conocemos Pero por mientras tengo Otros gameplays preparados de Micra Donde pues lamentablemente tengo esta skin Este Y bueno vamos a empezar Y bueno estamos aqui en el mapa de arcoiris El que les comentaba hace rato al inicio Voy a escoger mi kit de golem Golem, perdonen Que es pues todo de Toda la armadura de hierro Puedes coger este Pero pues yo creo que me conviene mas esto Y a ver si tenemos una espada de diamante en nuestra isla Amarilla Si amarilla Así como Pues amarillo Dejemoslo en amarillo Vamos a quitar esta lana rápido Y vamos a hacer la táctica secreta del campo Vamos a gastar esto de lana Para Pues para que no nos gaste espacio Mucho que no sabe gastar esta madre Aquí vamos a empezar a suculento Así soy de suculento Vamos a gastarnos estos hielos Por si Por si acaso alguien quiere invitarnos Una Una Coca-Cola Una cerveza o algo así Pues vamos a ver Vamos a ver como esta arriba No me tocó un arco Yo quiero un arquito El arquito así como que Como que esta chido Pero pues tengo huevos Ya saben que a toda la gente de aquí Les gustan mis huevos Para Para lanzárselos en lo que hacen puente Miren por ejemplo Esta va a ser la primera víctima de los huevos Árale Que me caes Árale Shuf 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 Gracias Bueno me adelanto esto del puente Entonces Yo creo que en parte Pues nos combino Hacer esta táctica del huevo Con que no nos la vengan haciendo Unos Unos Tipos que vienen por allá Que creo que es un team Eh De hecho creo que es team No se si es team Es lo que estoy viendo Eh Hola amigo Eh Quiero Cortar madera No se si me vayas a dejar cortar madera Mira te veo un arco hijo de la chingada Y vas a ver Ahorita te voy a matar a ti A ti te voy a matar El lo El lo Te voy a matar Como que hay lag Porque de hecho tengo bajado el internet Pero eso Eso no nos debe de importar mucho Mientras el tipo no nos venga tirando O nos venga asesinando O violando O brutalmente Eh Pues todo esta bien Eh De hecho no No Porque tira al otro wey El otro wey Así como que nos Nos servía Eh En cierta forma Nos servía el wey Este Este pendejo De estar esperando A que nos va a quedar Y si de hecho Vamos a bajar Muy rápido Para Sacar esto Y esta acá Bueno A ver Eh Ahora que llevamos Que llevamos Eh Si veo que esta haciendo puente este wey Pues mejor me regreso Para matarlo Y chingarlo Y violarlo Eh Mientras que con este Vamos a hacer Una clase de De cosa extraña Me piensas llegar Ven y llégame Ven y llégame Perra Ay 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 Ahí esta Lo mate Lo mate Y voy a comerme Una manchana dorada Antes de que venga El Típico Que Que me Termina matando También Eh Vamos a llevarnos Esto acá Flecha no nos dejó El hijo de la chingada Pero de todo modo nos dejó Algo muy bonito Nos dejó Unas botitas azules Que están así como que a la moda Entonces vamos a ver Que cosas ya va a salir A ver Yo estoy viendo que No trae flechas A ver si me puedes dar Unas flechas De hecho Creo que ya me dio flechas No me han dado flechas Donde cayó la flecha Eh Quisiera tratarlo de tirar Lo voy a tirar con las bolas de nieve A ver si se puede A ver si llega la La bonita Quedamos cinco Entonces nada más Estoy esperando que quede En la Pincha orilla Ahí está Como que si le di Si le di Trágatela Puto Ok Así como que Como que quiero Jugármela Y empezar a hacer el puente Pero en parte Pues le ayudaría a él Este también anda haciendo Como que la táctica mía Mejor me regreso Porque Soy así como que Coyón Bueno creo que ni se da cuenta De que voy a llegar Entonces me conviene Rápido Hacer el puente Y llegarle Velozmente Por detrás No Maldito Y bueno Tipas y tipas Estamos aquí En el mapa de playa Vamos a escoger Mi kit Mi kit esta vez Va a ser el de espadachín Este pues para variarle A A las partidas No Creo que no va a hacerlo Porque esto si me Fue muy 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 estúpido Me agarró flechazos No me di cuenta Y pues Aquí hay un cofre Si si hasta me la se Eh A ver vamos a ver Esto Esto y esto Antes de que me agarren A flechazos Dejamos esto Y bajamos esto Mmm Otra cosa Interesante Que Acá había Acá hay cofres Creo Tal vez no Ok si piensan que me voy a acampar No me voy a acampar Estoy viendo Que pedo Ok Hay una antorcha Vamos a ponerla ahí La antorcha de De la bondad No me voy a acampar De la antorcha de De mamá De nero No ¿Para qué llevo esto? Eh Si le llevo esto Para qué Quiero esto Y Creo que ya estoy listo Eh Para la pelea Eh No tengo hacha Ah, hay otro piso, vamos a ver Vamos a ver que hay acá abajo Ah, ok, sí, pofes Hay pofes con muchas cosas bonitas Esto es lo que me faltaba Esto es lo que me faltaba Esos bugs como que de vez en cuando Sí sirven y de vez en cuando no sirven O sea, es algo así como que Para explicarse Me van a demandar para decir Ay, otra vez, doble demanda No puede ser La verdad, yo creo que Ignoren estos comentarios tan raros Que hago Pero pues es que soy así Extraño Vamos a ver si Vamos a tirarlo de un flechazo Ahí está, así le di Aquí también me pueden tirar ellos Ah, me estás queriendo Ahí está, así le doy No sé si jugármela y hacer un No tengo hacha Vamos a hacer parkour Ay, no le di Carajo A ver Piensa, este ya se fue para allá Y este está aquí peleándose con este tipo Entonces le doy aquí el flechazo Y no, no le des huevazos Espérate que lo voy a tirar para que lo mates tú Ay, pegué Que no A ver, cuántas flechas me quedan 15, bueno, son buenas flechas por lo menos Vamos a ver Vamos a ver si le puedo hacer la de Legolas Ahí está, así le di Y espero tirarlo Ok, sí lo tiré De nada, amigo Dice un favor Ahí está Tírate Tírate Eso ¡Sí se tiró! Y también a este amigo Pues voy a tener que meterle un flechazo Por el culo Ay, no le di Y creo que ya me dio Vamos a ver Cómo puedo hacer puente Ok, aquí ya estoy en una posición petal Oye amigo Que te estoy ayudando contra este tipo No significa que vaya a hacer un team contigo Exactamente Exacto Vamos a empezar Espero que no me llegue un flechazo De parte de mi amigo este Bueno, de uno de los dos Vean Si me trató de dar un flechazo Bueno, con las bolas de nieve Ok, estaban quitando madera Yo creo que Yo creo que me la juego Yo también le voy a dar aquí sus flechazos Sus buenos flechazos Con que no me llegue uno a mí Por estúpido Y bueno Aquí le puedo alcanzar a dar uno Ay, no le di Ni modo A ver Vamos a empezar nosotros también a hacer lo nuestro Vamos a quitar esta medelita Rápido, quítate Porque necesito tu ayuda Ok, sentí que me iba a tirar Oh, te la vas a jugar amigo Ah, no Mierda Ok No, solté No, solté el shit Madre mía Ok Esta vez me tiró Pero No va a ganarme No aún Ahí está No como para televisión Yo creo que nos caímos No, 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 no Oh Oh, Dios mío Oh, fuck you A ver Yo creo que nos caímos los dos Anso fue asesinado Oh, lo maté Lo maté Y ni siquiera traté de dar pelea Bueno Estas son las batallas más aburridas No tratas de dar pelea y así Y se terminan matando Es que acá abajo ¿Qué me falta? Estoy más o menos armado Pero con esta hacha voy a conseguir madera Estoy escuchando cosas raras en el agua Esta isla está embrujada Por el amor de Dios Por el amor de Charlie 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 Banana Es que si se dan cuenta El brinco Oh, amigo No me vas a matar a mí No me vas a matar a mí Te voy a matar a ti Te voy a matar a ti Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Ah, qué pez Se murió Bueno, pues madre Ok 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 Creo que me está yendo bien en esta partida Esto pinta bien Ok, solo quedamos dos Esto pinta genial Siempre y cuando los hubiera podido matar aquí en el suelo Este, en el suelo también Pues es que en el suelo No se ve que nadie haya hecho Puente a la isla Yo creo que me voy a regresar Me voy a regresar porque es que no lo veo Y tengo la Tengo la distancia muy Ah, ya lo vi Ok Ok, ok Este es mi momento Amigo A ver ¿Por dónde te vas a tratar de ir? No lo sé Es un misterio incomprendido De la vida Ok Yo me voy a tratar de ir Pues por aquí Siempre y cuando pueda Muévete Ah, qué pedo Qué pedo Ah Ah Oh, qué pedo ¿Cómo gané? Bueno, tipos Creo que gané de una forma estúpida y extraña Y es que creo que el tipo se cayó Ah No manches Fue algo extraño Y tonto Que no manchen Oigan Y bueno Tipas y tipos Espero que les haya gustado Este Extraño gameplay Ah La La playa Lo de la playa Fue lo más extraño Y estúpido Y tonto Porque No sé ni cómo le gané Creo que lo golpeé Y pues se cayó a la chingada Eh Bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Y compartir el video Si es que Les encantó muchísimo Esta victoria tan extraña Y la estúpido El estúpido fail Eh Y bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Bye bye ¡Suscríbete al canal!